¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya empezó desde el primer día, pero de una manera más insistente. A partir de ahora os recordaré, espero no olvidarme, que todas las Eucaristías son, en primer lugar, por los invisibles, que han fallecido y no han podido ser asistidos por nadie. El Señor sí los ha asistido, nosotros también. Vamos a pedirle al Señor que continúe nuestra conversión pascual y llenándonos de alegría, esa alegría se manifieste continuamente. Y no nos vamos a dejar manipular ni por el miedo, ni por los inventos, ni por las viruelas, iba a decir, ni por los monos. Nosotros seguimos a Cristo y tenemos la fuerza de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Señor, ten piedad. Ordenes nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que por tu gracia nos has hecho pasar de pecadores a justos y de infelices a dichosos. Hazte presente con tus obras y dones, para que no nos falte la fuerza de la perseverancia a quienes hemos sido justificados por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Hermanos, vosotros sabéis que después de los primeros días, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetran los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que no nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos, que nosotros, nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, Escuchadme, hermanos, Simón ha contado como Dios, por primera vez, se ha dignificado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto recuerdan las palabras de los profetas, porque está escrito, Después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y le pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre. Lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídoles, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos. El Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. En este Evangelio tan cortito se resume tres puntos que quiere el Señor que vivamos. Y con Él nos quiere, una vez más, insistir que hemos de tratar con el Espíritu Santo, que es una persona. ¿Cómo se habla con el Espíritu Santo? Pues como se habla con una persona. Así. Jesucristo es una persona. Dios Padre es otra persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo hablo yo con la persona con la que me relaciono todos los días? Con una persona que me encuentre por la calle, con una persona de mi familia, con tu mujer, con tus hijos, con tu esposo, con un amigo. El Espíritu Santo. Fíjanos que es muy importante en todo el Evangelio del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos, lo que hoy nos narra. Cómo se solucionó un problema que era muy difícil porque empezaron a aparecer los que no estaban en el pueblo judío para que formaran parte del pueblo de Dios. Y entonces se les ocurrió a los que eran del pueblo judío, pues vamos a imponerles la ley de Moisés, que es la ley judaica. Pero los otros protestaban y decían, no, no. La Iglesia se dividió en dos partes. Aquello podía ser un conflicto. Y San Pedro, cuando se levanta en el concilio de Jerusalén, le dice a los apóstoles y a los presbíteros que él ha recibido una luz y un hecho muy concreto que el Señor ha hecho. Dios, que penetra en los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, de los gentiles, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Esa era la razón de fondo. Se acabaron las discusiones. Aquí quien gobierna esto es el Señor. Y como gobierna el Señor, a través del Espíritu Santo no se clarifica. Y así pasará en la Iglesia a lo largo de todos los siglos, como está pasando ahora, a pesar de los pesares. Y así pasará en los cristianos si seguimos al Espíritu Santo. Si vamos a nuestra bola, vamos al desastre. Y si nos apartamos de Dios, pues a la destrucción, que es lo que está pasando en bastantes lugares, no solo de España, sino de Europa y del mundo. ¿Y nos vamos a quedar igual? No, 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 no. ¿Nos vamos a parar? No, 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 no. Nos vamos a poner en marcha, a seguir el plan que tiene el Señor para ayudar en esta época a salir del agujero y de los problemas y de las dificultades. ¿El camino es tener más trato con el Espíritu Santo? Sí. Fijaros, el buen ejemplo de una persona siempre nos deja algo grabado en nuestro corazón. Nos dan ganas de querer imitar sus acciones e incluso superarlas. Y cuanto más aún cuando esas acciones van profundamente ligadas a las virtudes que sobrepasan todo aquello que es común y que es corriente, que superan lo de todos los días. Bueno, pues los apóstoles y los discípulos, que eran unos simples pescadores, vieron en la arena de las huellas de un hombre y le siguieron y le conocieron. Y al encontrarlo les habló mucho más que de una pesca, les hizo conocer los misterios más profundos que los océanos. Y vieron sus obras y escucharon sus palabras. Y llegado el momento recibieron el consejo de preparar su alma para imitar su amor. Eso es lo que hizo el Señor y lo que hace con nosotros también. Y Jesús, en el discurso de despedida, que es el que hemos hablado un trocito, en los últimos días antes de subir al cielo, hemos proclamado una parte de ese discurso en el Evangelio, habló de muchas cosas, pero siempre sobre un mismo punto que podríamos resumir en tres palabras claves, que son los tres puntos que hoy nos habla el Señor. Paz, amor y alegría son como las tres claves o las tres palabras clave que Jesús nos ha confiado. ¿Y quién las realiza en nuestra vida? Esas tres palabras. Pues no se realizan según los criterios del mundo. El que las realiza es el Espíritu Santo. Muy sencillo, pero hay que vivirlo. Vamos a pensar un poquito sobre ellas. Sobre la primera palabra, paz. Pues hemos reconocido, el Santo Padre lo decía muchas veces y lo sigue diciendo en su predicación, que el Señor no nos da una paz como la del mundo. La de no tener problemas, que no, que es otra, es otra paz. Es una paz para siempre. Es una paz de que te has entregado, de que estás amando, de que te estás sacrificando por los demás, de que no piensas en ti y de que no estás con tus problemas, que te agobian, que te agobian, que te agobian, que te agobian y no le das ningún lugar, no le das al campo a las cosas de los demás. Una paz para siempre. Respecto a la segunda palabra, amor, Jesús había dicho muchas veces que el mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Sí, sí. Pero fijaros que hay una cosa importante. En el pasaje evangélico que acabamos de tocar, pues lo habla muchas veces el Señor, eso, en su discurso de despedida. Pero ahora dice una cosa nueva sobre el amor. No solo amad, sino permaneced en mi amor. Ah, permaneced en mi amor. En efecto, comentaba el Papa, la vocación cristiana es permanecer en el amor de Dios. O sea, respirar y vivir de ese oxígeno, vivir de ese aire. Bueno, y uno puede preguntarse, bueno, a ver, ¿cómo estoy? Yo amo de veras y si es así, ¿es algo puntual? ¿Una cosa extraordinaria un día o alguna cosa? No. Permanezco en su amor, una y otra y otra. Sí, desde la mañana, las cinco de la mañana, que se levantan mucho, las seis, las siete, las ocho, las nueve, las diez. O en el hospital, o donde estés, o con tu familia, o en casa. Porque no te puedes mover. A ver, permanezco en su amor, en el amor de Dios. O sea, respiro y vivo de ese aire y todas mis acciones llevan esa impronta que busco amar. Y procuro darlo a los demás mientras actúo. No. Pues estás asfixiado. O sea, estamos asfixiados sin amor porque no permanecemos en él. Sencillo, pero importante. Y nada, nada, esto, complicado, pero nos cuesta, claro. Pero, ¿cómo es este amor de Dios? Pues el Señor lo dice aquí claramente. ¿Cómo es este amor? El Papa lo recordaba porque Jesús lo dijo en el discurso. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Por eso, es un amor que viene del Padre. Y la relación de amor entre él y el Padre nos indica por semejanza cómo ha de ser la relación de amor entre él y nosotros. Así nos pide permanecer en ese amor que viene del Padre. No en mi amorcito pequeñito de humano. No, no, en el amor que Dios me da a mí, que se ha entregado por mí y me ha dado todo su amor. Y yo lo tengo que llevar a los demás. Bueno, y siguiente punto. ¿Y cómo se permanece en el amor? Pues la respuesta a esa pregunta está en lo mismo, en las palabras del Señor de hoy. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es algo muy bello esto, ¿eh? Es muy lindo. Pero tenemos que aprender. Es decir, en todo lo que manda el Señor, los diez mandamientos, sí, y los otros que también están, que te los va diciendo el Señor, cállate, acude a esa persona, ayuda a este que va, que está en tu camino, no maltrates a esa persona de tu familia, deja de tener rencores. Todos esos son mandamientos del Señor, sí. Los generales, que son los que el Señor reveló, más los personales. Y es hermoso, sí, este punto. Además, pasa una cosa, que cuando no permanecemos en el amor, porque estamos a nuestra bola, o porque estamos lejos de Dios, los mandamientos vienen solos, decía el Papa. O sea, por el amor que nos tiene, ese Señor nos ama y nos está dando el amor, aunque no nos llegue porque le hemos cerrado la puerta. Y ese amor de Dios nos lleva a cumplir los mandamientos. Así, naturalmente, porque la raíz del amor florece en los mandamientos. Y los mandamientos son el hilo conductor, es precioso, lo que ocurre, que sujeta en este amor que llega la cadena que une a Dios Padre, a Jesús y a nosotros. Y así estamos con el Señor, recibiendo. Permaneced en ese amor y sigue dándote y sigue amando a pesar de los pesares. La tercera palabra es la alegría. Al escuchar otra vez la expresión de Jesús, que ha salido en el Evangelio, o se ha hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud, recordemos que precisamente la alegría es el signo del cristiano. Un cristiano sin alegría, lo decimos muchas veces y lo recuerda el Santo Padre, o no es cristiano o está enfermo. Su salud cristiana no está bien. Enfermo de la salud cristiana. Porque somos humanos y nos quejamos si muchas veces no estamos alegres del todo. Pero hay una alegría profunda que es la nuestra, la de darse, la de convertirse, la de entregarse. O sea, para el cristiano la alegría está presente también en el dolor, está en las tribulaciones, incluso en las persecuciones. Acordaros de los mártires, de los primeros siglos. Me estaba acordando ahora de aquellas que comentamos en la plegaria eucarística. Felicidad, perpetua, inés, las primeras mártires. Que iban al martirio como si fueran a las bodas. Felices. ¿Qué es eso? Los paganos se quedaban asombrados. Bueno, pues he aquí la gran alegría cristiana, que también es la que custodia la paz y custodia el amor. La alegría. Y yo tengo esa alegría y la manifiesto y vivo bien los mandamientos, respondo con generosidad a cada mandato que me da el Señor. Señor, por lo tanto, resumiendo, tres palabras clave. Paz, amor y alegría. Que no vienen del mundo, de hecho no vienen del mundo, sino de Dios Padre. Por lo demás, es el Espíritu Santo el que realiza esta paz. Él, que procede del amor entre el Padre y el Hijo, y luego llega a nosotros, es el amor de Dios en persona que nos colma de alegría. ¿Veis? Está todo conectado. Sí, es el Espíritu Santo, el gran olvidado de nuestra vida, al que Santa Catalina de Siena le llamaba el gran desconocido. Bueno, pues vamos pues a pedirle a la Virgen, esposa del Espíritu Santo, que interceda de modo que permanezcamos siempre en el amor de Dios, que ella nos ayude. Y para eso que vivamos todo preguntándole con el Espíritu Santo, que nos enseñe a amar, Él es el que lo va a hacer, y nos colme de alegría y nos dé la paz. Que así sea. Invoquemos a Dios Padre, que por la resurrección de Cristo nos ha hecho pasar con Él de la muerte a la vida. Por la Iglesia, llamada a ser comunidad de amor, para que sea lugar de acogida para todos los hombres, sin ningún tipo de fronteras, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, para que el Señor los levante y los consuele, y los libre de sus sufrimientos, roguemos al Señor. Por los que aman a su prójimo desinteresadamente con obras y de verdad, para que sean sostenidos y fortalecidos en su entrega, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que permanezcamos fieles en el amor de Cristo Jesús que nos salva, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan en los medios de comunicación, para que siempre siembren la verdad, y la verdad es transmitir a Cristo, o sea, la paz, el amor y la vida. Que nos da siempre su alegría. Roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración y haz que la alegría de Cristo llegue en nosotros a su plenitud. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. 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 Bendito sea, Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. 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 Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos a alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. O sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. O sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo ha acabado la cena. Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Lucía, Lucy, María del Sagrario y familia, María, Pura, Benito, Antonio, Trinidad, Ciriaco, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuya, Señor, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? La paz os dejo, mi paz os da. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es el momento de invocar al Espíritu Santo que está con nosotros en esta celebración. Y para todos los que estáis lejos y no podéis recibir al Señor físicamente, vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Ven Espíritu Santo, danos los dones de Cristo, llénanos, transformanos, poseenos, llévanos con él al cielo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. ¡Gracias! 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 Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a pedir a la Santísima Virgen, con la oración que hacemos durante todo el tiempo de pandemia, que, siendo prudentes, no nos manipulen y pidamos los dones divinos para llevar todo lo que pase bien. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús. Manteniendo firme tu fe, tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Me dicen que les recuerde, que os recuerde a todos, que el domingo, que es el día del enfermo, la fiesta del enfermo, se va a administrar aquí, en la parroquia, en la basílica, el sacramento de la unción de los enfermos, en la misa de una. Unción de los enfermos, los unge el Señor, el Espíritu, en la misa de una, a todas las personas mayores y enfermos de la parroquia que deseen recibirlo, y a otros que quisieran recibirlo también. Para eso hay que pasar por la sacristía y apuntarse. Y los enfermos que no puedan venir, pues pueden avisar también y apuntarse, para que los sacerdotes vayamos a sus casas y le administremos este sacramento. A la Virgen nos encomendamos, para que en ese día todos nuestros enfermos estén muy cuidados, y nos inunde el espíritu de las tres claves, paz, amor y alegría. Podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!